Hoy quiero secar el llanto de mis ojos que trato de ocultar y no consigo Me hablan mis amigos, siempre la misma historia Me dicen fríamente, ella no sirve para ti Y no comprenden que eso aumenta mi dolor Yo solo sé que significa un gran amor No quiero más oír esa mentira que me dicen sobre ti La vida continúa, todo lo que quise hacer De nada me sirvió, pues no vivo sin tu amor Cuanto te amo, tal vez un día lo sabrás Comprenderás que esa no es forma de vivir Y pensarás en mí, en quien te ama Y solo vive por tu amor Cuanto te amo, tal vez un día lo sabrás Comprenderás que esa no es forma de vivir Y pensarás en mí, en quien te ama Y solo vive por tu amor Y pensarás en mí, en quien te ama Y solo vive por tu amor